Esta es la Piazza San Carlo de Torino, donde estoy filmando ahora es donde arranca la vía Roma. Este sería como el living de Torino, donde se juntan todos. De hecho, según mi guía, los torineses lo llaman Il Salotto. Ahí en el medio tendría que estar una escultura ecuestre, una estatua ecuestre, que está tapado por el show que organizó el diario La Estampa Anoche. Así que la voy a ver solamente en postales. De fondo se ve la torre de la iglesia de San Carlo, y la otra que tiene la fachada tapada es la de Santa Cristina. Y esto es más de la plaza propiamente dicha. Una especie de Piazza Maggiore de Torino.